¡Hola y bienvenidos fans de Levillagames! Soy Levillator dando vueltas en una mina Y vamos a seguir por donde lo dejamos En el origen de un héroe Vamos a seguir Madre mía, día nuevo, vida nueva Hay que conseguir más cosas No, pero ya nos vamos a ir a casa En el anterior episodio dije que me iba a ir a casa Pues nos vamos a casa Que quiere decir que irse a casa No significa no poder Buscar cositas mientras tanto Mira Mira eso A ver ¡Para acá! ¡Hola, flipao! Sí, tú también A ese no le he dado Y ahí, ese sí ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! Soy el arquero perfecto ¡Ostras! No, yo quería subir Con permiso No, no, no Que yo, que yo Disculpe, señor, señor Que yo quería subir ¡Ascensorista! Que yo quería subir Es que yo, mire Es que yo quería subir No quería ser malucao Pero yo quería subir Vale, pues muy bien ¡Hola, zombie! Pues paso de ti ¿Sabes? Porque ya estoy muy cansado de minas Y vosotros supongo que también, ¿no? Es todo el rato ahí Mina, 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 nami Mina, 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 nami, 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 nami Si dices nami al revés ¿Sabes lo que sale? Pues un imbécil hablando ¿No? ¡Ay, Dios mío! He venido por todos lados Mentira Siempre habrá Siempre habrá un sitio Que no hayas visitado ¡Ay! De momento al refugio Que está por aquí A 30 metros Literalmente Está por aquí abajo Vamos, digo yo Estará por... Eh, esto es... Ah, mira, un ore Me había dejado ahí algo ¡Eh! ¡Lapiz lazuli! ¿Cómo me he dejado esto yo? Por favor ¿Cómo he pasado por aquí tantas veces Sin coger este... Esta cosa tan valiosa? ¡Oh! ¡Hola! Me vas a disculpar Pero no necesito que... ¡Te acerques! ¿Y este qué? ¿A ti te dije que no te iba a matar? Y me mantengo firme Soy de ideas fijas ¿Sabes? 55 54 Salen a 6 6 cubos Una más ¿Sabes? Espera ¿De dónde iba el refugio? Se me oblida Está en esta dirección Vamos a picar un poco así Y vamos al refugio Cogemos lo que haya O lo que podamos Coger, vaya ¡Oh, no! ¡Agua! ¡Ah! Tenía que haberme acordado Que el refugio era Agua y más agua ¡Aquí está! Vale, a ver Es que no podría coger Tanto hierro A ver cómo lo hacemos Para transportar Todo esto A casa No vamos a poder Vamos a tener que hacer Dos viajes Mínimo Sí, dos viajes Con dos viajes Llegamos Pero son dos viajes Aún así Lo que no sé Es si Puedo Llegar en creativo Pero entonces Este episodio Queda muy corto Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Voy a A seguir un poco En la mina Hasta que se cumpla El episodio Y después Voy a seguir jugando Hasta Hasta llevarlo todo Voy a hacer Los viajes necesarios Para llevar todo A casa Pero os enseñaré Que no he usado el creativo Os lo enseñaré Que no he usado el creativo Poco tiempo De momento Vamos a picar En la altura 10 O 12 No me acuerdo Si sería 10 o 12 Vamos a picar aquí Directamente Recto Recto Y no vamos a hacer otra cosa Nos vamos a la 11 Y ahí podemos picar Tan a gusto A picar Venga Y vamos a encontrar algo Que de diamantes faltan Si cojo diamante Me puedo hacer otra espada nueva Que me va haciendo falta Y tal Y también hay un montón de cosas ¿Ves? Ocultas Porque yo creo que la mina Esa tan grande O sea Si no la he investigado toda He mirado la mayor parte Y no sé Si habrá Como haré más episodios aquí Y de todas formas Los raíles No sé Y me asustaría mucho Si después de todo lo que he hecho Y todo lo que he cogido Llegara Y no me quedaran Suficientes raíles Para hacer la Mira No puedo coger nada ¿Sabes? Voy a volver al refugio Ahora que tenemos Tiempocillo Voy a volver al refugio A dejar un montonazo de cosas Que debería haber dejado ya Pero no lo he hecho ¿Eh? ¿Qué habrá aquí? No me acuerdo ¿Os acordáis que dije? No sé Algún día seré idiota Y Os recordáis ¿Por qué no quito el agua? Ah Porque no se puede Madre mía En serio tío De verdad De verdad De verdad De verdad Oh Que suplicio De tal arañas Tal arañas Tal arañas ¿Habéis visto que estoy Bajo un montonazo de islas? Bajo agua Hay agua encima Y agua debajo A ver A ver que podemos dejar Bueno Esto está completo Esto está completo Esto no lo puedo llevar Es inútil Esto no lo puedo llevar Es inútil Estaquear digo Esto no lo puedo estaquear Es inútil Cosas que no puedo estaquear Que sean inútiles Esto no lo puedo llevar Esto no lo puedo llevar Vale Y 64 de rocas Pues también Lo puedo llevar Que es inútil Vamos para allá ¡Opale! ¿Cuánto llevaré ya? Pues nada De episodio Nada Ay Dios mío Qué gran serie Me ha encantado Que no No se va a acabar No sé cuántos episodios Llevaré Y cuántos voy a hacer Pero acabarse No se ha acabado No, no, no Acabarse ¡Ja! Qué gracia Si esta serie es infinitésima No puede terminar Está maldita Para que no termine Pensé en En llamar a XLL Jorge LLX A que vengan a la serie O a Neburleiva ¿Qué opináis? Que vengan a la serie A jugar un poco Ay pues tendrían que estar El Forge Y los mods Y todo Pero imagínate Que vienen Que... ¿Queréis que vengan o no? Un episodio o dos Siempre viene la gente En las series guays Va de vez en cuando Alguien ahí a saludar Y a picar Pues nada Que si viene un día Lleiva o qué ¿Qué opináis? Minero no Porque no No puede hacer esas cosas Con su patata ¡Ja! 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 Bueno, ahí es inútil Como yo la grava De verdad Que asco De... ¿Por qué la grava Tiene gravedad? ¡Ja! 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 Espero que no sea Que la grava Sea lo único Que caiga hacia abajo Porque es grava Gravedad Grava Gravedad Espero que no, eh Por el bien de Mojang Y de su cliente Leviator Que no Te imaginas Grava Ahí en En Mojang Reunidos Dice Notch Vale, vale, vale No, no No, no No es demasiado guay Para esto Decía El primo de Notch El primo tonto Que le enchufó el Notch Y si... A ver, a ver ¿Pero por qué Los bloques se sujetan En el aire? Ah, pues porque sí Porque es Minecraft hay que sea así Dará libertad de estructura Se ayudará mucho Porque no vamos a ponermos De gravedad Y no sé qué Y dice uno Vale, vale, vale Pero algún bloque tendrá Que caer hacia abajo Y bueno, bueno Vale, sí A ver, cuál, cuál, cuál Y dirá ¡Eje, eje! Enfuerza la gravedad ¡Eje! Grava ¡Eje, eje, eje! Todo el mundo Madreña, que tonto Pero como es el primo de Notch Pues tenían que... Que hacerle caso Todo el mundo ¡Oh, qué buena idea! Ah, hacerla miéndole el culo ¡Ah, ah! Sí, sí, sí Por favor Cómo no se nos había ocurrido Por Dios Cómo no Cómo no Cómo no Estoy mirando Que por aquí no había mina Pero por esa dirección Sí Entonces podríamos picar Por esa dirección también A lo mejor nos encontramos Más trozo de mina Sin explorar Por aquí hemos ido recto Y no había nada, ¿eh? O sea que... Me refiero a hacer así Así De allá ¿Ves? Había IRT ¿Ves? Este IRT Nunca lo habría encontrado Esta barra de programa Que simboliza esto Jamás la habría encontrado ¿Tú te vas a pensar Cuántas barras de programa No picas tú? En Minecraft No sé si esta pregunta Me la inventé yo No, supongo que no ¡Oh, ves! La pizazón ¡Ostras! Pues que bien he hecho Opiniéndome por aquí ¿Sabes qué? No me la inventé yo la pregunta Pero es la pregunta De cuánto tiempo tardarías En survival Para picar todo Minecraft Mira, más lápiz azul Y bien, bien, bien Muy bien, muy bien Muy bien Genial Muy bien Me alegro un montonazo ¿Cuánto tiempo tardarías En survival Para picar todo Minecraft? ¿En serio? Bueno, ¿cuánto tiempo? Ponenlo en los comentarios Yo creo Que no hay O sea, Minecraft Al final Creo que sí que era Tenía fin O sea, que llega un momento En que volvías al mismo punto Por lo que según esa lógica Minecraft es picable Teniendo en cuenta Que todo es picable Puedes hacer Convertir todo en cofres Y... O sea, los cofres No los picas Obviamente Pero... ¿Cuánto tiempo tardarías En picar Todo Minecraft? En supervivencia, eh O sea, parándote Dando vueltas Cogiendo cosas de... Comiendo Sin tener casa, vaya O sea, con que tengas un lugar De tener los cofres Y un montón de hornos ¿Cuánto tiempo tardas En picar todo Minecraft? Se habéis quedado, eh Ahí está la mina Se habéis quedado Bocabadados Venga ¿Cuánto? ¿Una palya? Una palya es... Me voy a explicar Porque me hace gracia Lo... Estaba en mi primer libro De matemáticas De primero de la ESO Había una curiosidad Que te explicaba Los números Sí Las unidades De tiempo Y de distancia Indias Eh... Era Un Johanna Oh, mira Eso Ahí Enfrentados Un Johanna Eran Eh... Chale Un millón de kilómetros ¿Vale? Vale Un Rayú Es... A ver si lo explico bien O sea Quedaos con esto Johanna Es igual A un millón de kilómetros Un Rayú Es igual A El tiempo O sea La distancia Que... Que... Que recorrería Un dios Si... Estuviera Seis meses Viajando En línea recta Viajando A mil Johanas Por cada Parpadeo De sus ojos Seis meses De viaje Flipa Y luego Y luego lo mejor Que era Una palia Una palia Es El tiempo Que tardarías Oh Ah, que loco Lo acabo yo El tiempo Que tardarías En... Eh, o sea En vaciar Una... Vasija Cúbica De mil Joh... De mil Joh... De mil Johanas Por mil Johanas O sea Que hay tela Si estuviera Llena De corderos Y cada Cien años Eh... Colocases O sea Quitases Una hebra De lana ¿Lo habéis entendido? O sea Imagínate Una vasija Cúbica De... O sea Un cubo De minecraft Mil Johanas O sea Mil millones De kilómetros Por mil millones De kilómetros Por mil millones De kilómetros Todo lleno De ovejas Y si cada Y cada Cien años Quitas Una... Ostras Quitas una... Un... Un hilo Pues eso Damas y caballeros Es una palya ¿Qué te parece? ¿Cómo te has quedado? Pues eso es Pues... Pues... Pues no te exagero Como te digo Que a lo mejor Minecraft Se acercaría O sea Picarto Minecraft Se acercaría Mucho A lo que viene Siendo una palya ¿Eh? Porque... Porque tela Porque tela O sea No hay humano Suficiente en vivir Para hacer eso A lo mejor Si... Si empezáramos Un mundo Imagínate que de pronto A Notch se le va De la cabeza Y crea un servidor Cuya única regla O sea Que no sea PvP Cuya única regla Es picar Minecraft Yo entraría Y haría mi ayuda Entraría Y picaría poco O sea Picaría un poco Ojo Picar significa Que lo que Está Refinado O sea Si por ejemplo Tengo madera Refinada Puedo hacer un suelo De madera refinada Yo entraría Y picaría Y daría mi granito De arena Minecraft Por favor Por favor Si estáis viendo esto Y os parece interesante Enviarle la propuesta A Notch Si alguien así guay Está viendo esto Por favor Enviarle la propuesta A Notch Y luego me contáis Y tal ¿Cuánto tiempo llevamos Episodio? Ahí picando en línea recta Un montonazo Se va a llamar Este episodio Se va a llamar Divagaciones De levillator Mientras pica en línea recta Unidades indias De distancia Tiempo Y nada Una palya Dama sin caballo Yo al principio Suenaba a una palya No sé qué Pero bueno Será mucho tiempo Y luego te paras A pensarlo Y dices Madre mía chaval ¿Cuánto tiempo? Ay señor ¿Cuánto tiempo? Eh Bien No encontro Ni un diamante Ni uno Pero ni uno ¿Cuánto tiempo Hemos de episodio ya? ¿Demasiado? Demasiado Ni un solo diamante Madre mía Ostras Cobblestone Era verdad lo que decían Que tienen razón Al final de todo No hay más que lava Y ahora me tiro Y se acaba la serie No A ver Pues nos vamos A ir a casa No sé cuánto Llevamos de episodio Pero igualmente Vamos a dejarlo aquí Ahora he dicho Lo que voy a hacer Voy a hacer dos viajes Mirad todo lo que hay aquí Hijo Hijo Eric No tengo un pico Esa es la última frase Mi hijo Eric La última frase Pues cuando vuelva El episodio siguiente La frase seguirá ahí Si no Mi mujer Mi mujer me habrá dicho algo Pero os la enseñaré igualmente No tengo un pico ¿Vale damas y caballeros? Veréis que no pone nada de creativo En fin Pues aquí terminamos Mira la espada que os amarrará hace Mira como se ve la espada por dentro Mira hola Hola Pues aquí terminamos el episodio Un saludo Like Suscribiros Y hasta la próxima Mira ¡Gracias!